¿Qué es el esfuerzo de la Universidad? La Universidad estaría involucrada en la interpretación y la indicación que se hace en la convocatoria hacia la creación de este himno se basa en un coro mixto que también será recurso de la Universidad que esté involucrado por parte de la Universidad de la Facultad de Bellas Artes. Un coro mixto, ya sea mixto en el sentido mezclado entre femenino y masculino, o nada más masculino o nada más femenino, eso se especifica en la convocatoria, para que los compositores tengan una idea a quién le van a escribir como forma musical. Eso es importante, puesto que los recursos los tenemos ya especificados. Se reciben los trabajos hasta el 31 de agosto a las 3 de la tarde, en un correo que ustedes van a poder identificar ahí en la convocatoria. Hablamos de un premio único de 30 mil pesos y esto también tiene que ver con una condición justamente de la disciplina financiera y la racionalización del gasto que tiene la propia universidad. Entonces, hablamos de proyectos que tienen que tener congruencia social institucional. Hablamos de la realización de un concierto el día 15 de octubre, también con una fecha específica como el decreto de creación de nuestra propia universidad. Y estamos hablando de otorgar el fallo de dictamen de los concursantes en esta convocatoria para el día 18 de septiembre. Y un día después pedirle a la compositora o al compositor premio. Gracias por ver el video.